Buenas que tal como va y espero que muy bien como verán estoy acá en la city de Orán una de las ciudades más calurosas de la argentina estamos en pleno invierno y amigos hacen 32 grados del día de hoy la verdad que está para tomarse unos tererés en este vídeo vamos a estar descubriendo un poquito de la city oranense y descubriendo un poco también maravillas naturales que tenemos acá cerca así que bueno dicho esto acompáñenme a ver qué onda qué pinta pues no la verdad que me quedé corto con los 32 en 36 grados amigos estoy grabando este vídeo en agosto del 2022 acá a mis espaldas el obelisco de Orán esta es la plaza san martín de san ramón de la nueva orán hay feria hoy acá hay emprendedoras ahí vendiendo sus artesanías sus producciones y aparentemente hay un feste hoy a la noche vamos a ver qué onda ese escenario sí sí claramente ya está montado el escenario están practicando ya las pibas para bailar esta noche parece que se va a picar la noche parece que se va a ver bonito ahí fallito me decía que dicen que hoy iba a haber carnaval de invierno y carnaval de invierno así que me imagino que estará todo esto lleno de gente y eso me sirve me sirve una banda me sirve así que previo al mambo naturaleza vamos curti mambo joda joda jajaja bueno empezó nomás el corzo de invierno miren la cantidad de gente que hay amigos a ver dónde están los aplausos para recibirlos alto clima y la verdad entiendan que no voy a poder poner mucho de sonido ambiente porque están protegidos por copy y me van a bajar el vídeo y no me conviene la verdad así que seguramente hago unas imágenes y les deje videitos agradezco mucho al seguidor que me dijo que venga acá mk en oram a comer mira amigo todo esto te trae y sin contar la carne amigo yo te juro como todo esto y ya estoy lleno amigos no 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 demasiada abundancia hermano ya ni sé que hay cambio pero hay puré de batata mote tomate zapallito verde porotos choclo arroz fideos huevo no no es una locura esto hermano es una locura quiero que adivinen cuánto costó todo esto amigos o sea esa carne esta carne y todo lo que acaban de ver digamos que o sea no me alcanza la historia para contar todo lo que hay acá la movida acá en la plaza san martín sigue pero nosotros tenemos el agrado y la fortuna de estar el día que la tropi o sea el mítico boliche la tropi de mediorán cumple 20 años así que nada vamos a ir a hacer un brindis aquí la mítica tropical y si mal la famosa tropia amigos que está de cumpleaños cumpleaños número 20 así que nada vamos a ver si podemos entrar y hacer un traguito a ver qué onda se puso fuerte la noche acá en la tropi está llenísimo está explotando de gente nunca pensé atrás en la tropi la verdad menos en el día de su cumpleaños escena desaparecida la verdad que no hay que ir a la tropi antes de grabar un vídeo para youtube bueno acá me encuentro en lo que vendría a ser el mercado de oram y la vieja estación y acá me encuentro con jose alejandro que va a ser nuestro guía de la selva hermano que eran de un gustazo amigo que tal un gusto ahora vamos a hacer un recorrido por la ruta escénica la selva estamos en estos momentos en la vieja estación donde circulaba el tren hace un tiempo así que bueno y acá vamos a hacer el punto de partida para irnos para la ruta 50 y a la selva de una o sea selva literal digamos sí 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 selva de yunga y acá qué onda el mercado bueno estamos en un domingo hoy pero un día de semana hay mucha gente por acá y acá tiene actividad lunes miércoles y viernes bastante intensa porque toda la gente del departamento circula por acá y se acopia de mercadería para los diferentes puntos del lugar así que hay un movimiento bastante intenso bueno estamos un día tranqui digamos sí hoy hoy está tranqui bueno ahora nos vamos a caminar a la natura gente es increíble el humo que hay en el aire o sea por allá fíjense no se ve absolutamente nada es todo humo jose contame por qué hay tanto humo en el aire o sea no se ve nada bueno acá estamos cerca del ingenio tabacal ex tabacal ahora es cyborg corporation es una gran empresa industrial bueno de origen norteamericano y que hace la quema de la caña o sea todavía estamos un poco atrasado con ese tema porque en muchos lugares se cosecha verde la caña y acá se utiliza en gran parte la quemazón para quemar la hoja rasa que tiene la caña y eso hace de que el aire quede totalmente contaminado lamentablemente estamos en una zona crítica donde toda la comunidad 140 mil habitantes se ven afectada por el humo tremendo porque más tarde todo este humo que está volando cae una carbonilla digamos una carbonilla que son cenizas que vienen flotando en el aire se te pegan en la garganta en la nariz en los ojos en todos lados tensos y los vehículos quedan todo negro en algún momento así que bueno tenemos esa problemática estamos en un ambiente de biodiversidad reserva de biosfera la yunga pero todavía suceden estas cosas vamos nosotros vamos a ir a recorrer la nuboselva pero este es la nubo caña la nubo caña estamos en el ingreso a la ruta provincial número 18 que es la que lleva a isla de cañas bueno por acá ya es como el portal a la selva ya vamos haciendo 5 km y acá nos encontramos una banda de agua que me estaba contando acá jose que esta agua viene desde iruya y la que acá ahora no si esto esto viene del río iruya nace en los andes de la que acá en iruya viene arrastrando por eso tiene ese color lechoso que es el sedimento que arrastra de la montaña se junta acá con el río pescado ahí se forma el parque provincial laguna pintascayo y este se lo introduce la mayor parte de esa agua se le introduce por estos canales que son propios de los ingenios para hacer el riego el riego interno de los cañaverales dicho por los propios directivos del ingenio tienen 500 kilómetros de canalización interna donde se distribuye esta agua que es pública o sea que se toma casi el 80 por ciento del agua de un río para introducirlo para el riego de la caña básicamente se la están choreando nadie conoce digamos los canons que se pagan por el agua y esas cosas porque todo eso es secreto así que por lo menos nosotros no lo vimos en ningún lado porque toda esta agua debería decantar en el río que pasamos digamos por claro esto esto debería pasar directamente por el río pescado el río pescado está acá cerca está seco y acá tenemos el río blanco que está cortado 12 kilómetros hacia arriba se lo corta y se mete por una toma de agua también hacia adentro o sea que hacia abajo no tenemos el río blanco por ejemplo entonces el ciclo de reproducción de los peces no se puede cumplir lo que es la época justamente agosto 7 de octubre todos los peces vienen con la panza llena de huevos no pueden cumplir su ciclo de reproducción porque no tienen el río para subir entonces van buscando diferentes lugares para desovar así que es un tema ambiental un tema ambiental bastante complicado y fácil de explicar pero difícil de entender de por qué no se lo trata usted acaba en agua pero adentro hay peces digamos y miles y miles de peces mueren digamos porque no tiene a dónde ir básicamente es muy triste la verdad pero obviamente amigos estamos en invierno por eso lo que debería verse verde en una selva cuando obviamente estaba cubierto de tierra aunque no lo crean por este camino estamos yendo a iruya así lisa llanamente increíble pensar no que estamos acá en medio de la selva y por allá vamos a ese hermoso polito donde ya grabamos un vídeo post data si bien un vehículo particular hay mucho salta demasiado el auto se te hace verga básicamente hicimos una paradita acá en medio de la selva literalmente y bueno en la cruda realidad miran allá el desmonte tres meses ardiendo todo el monte así todo el monte que habían y ahora que hay alguna plantación eso es caña vamos a tener una charla súper interesante acá con jose que esto que ven acá a las espaldas es el inicio de todo mal que hay acá en el norte todo lo que ven ustedes atrás había una selva en algún momento el tema de los desmontes el avance de la agroindustria el mono cultivo hizo de que eso desaparezca ahí nace la ley de bosque en 2008 bueno la problemática greenpeace y todo eso entonces qué pasa la ley de bosque no 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 dijo este sí y este no todos juntos en orán corazón maderero de salta vivían tres mil o cuatro mil familias de la extracción selectiva de madera que no es lo mismo que el desmonte pero al entrar en dentro de esa ley toda esa familia quedó sin trabajo o sea las tres mil o cuatro mil familias que quedaron en sin trabajo desde el 2008 a la fecha fueron pasando al mercado más fácil que hay que es la frontera la frontera donde es permeable donde todo es todo es válido todo lo ilegal tiene un costo elevado y violento a la misma vez entonces hace de que todo el norte haya entrado en esa problemática no sólo el contrabando ilegal la droga la violencia el alcohol suicidio y un montón de cosas que pasan en los jóvenes porque no tienen otra salida laboral han encontrado en la frontera una excusa para poder vivir lamentablemente hay familias que viven más de cuatro mil familias viven del trabajo de la frontera la culpa no es de ellos digamos porque si no hay por no hay fuentes laborales en esta zona bueno lo único que le queda es vivir de la mercadería ilegal eso hace que en efecto dominó en la zona con la problemática y el mono cultivo tampoco genera fuentes laborales digamos son muy pocas digamos claro el mono cultivo de caja dice la palabra mono cultivo es diferente a lo que había antes la cultura del campo la verdura la caña la caña perdón la banana la naranja al citro había muchísima mano de obra generaba mucha mano de obra el mono cultivo no genera mano de obra porque se hace el 90% se hace a máquina entonces el antiguo cosechero el zafrero que venía antes ya no tiene ese trabajo que tenía antes las corrientes que venían de de paraguay de bolivia las haba guaraní las comunidades de los huichí los tobas que venían en busca de trabajo ya no lo tienen todo se hace a máquina sé que el mono cultivo en realidad es un problema bastante grande porque no genera mano de obra pero genera un daño ambiental tremendo que es lo que estamos viendo en nuestra zona no solamente ambiental sino social digamos por lo que estamos hablando o sea uno ve lo que está pasando en rosario en las ciudades más grandes algunos le dicen la sinaloa le dicen le ponen esos adjetivos bastante feos digamos pero la problemática que nadie quiere ver la que tiene el norte aquí comienza el problema y bueno y así estamos con la juventud en lamentablemente en un problema muy grande nosotros estamos en un paraíso digamos que es la reserva de biosfera de las yungas tener la selva húmeda subtropical que es una fábrica de aguas constantemente el agua que consume la gente la mayoría de los ríos que van hacia abajo hacia tucumán a santiago letero nacen en la selva de yungas es una fábrica de agua constante si nosotros no cuidamos esto estamos en problemas y si seguimos desmontando para abajo es otro problema más grande en realidad hay que contarla hay que contarla aunque duela pero esa es la realidad que tenemos nosotros por un lado tratamos de promover las buenas prácticas en el ambiente y disfrutar de un día al aire libre conociendo las especies aves este lugar san ramón de la nueva oran es el lugar con mayor cantidad de especies del país tiene 441 especies de aves listadas oficialmente si nosotros seguimos avanzando en contra del ambiente esas especies no van a estar y es un producto muy interesante si queremos desarrollar un turismo saludable totalmente el turismo que es sustentable es inclusivo también no sólo es ecológico es inclusivo porque pueden y puede integrar cualquier tipo de a toda la sociedad le integra el gastronómico el hotelero el guía todos todos pueden trabajar en este ambiente pero tenemos que cuidarlo lamentablemente si seguimos con estos temas de desmontes y otras cosas bueno no tiene mucho futuro no tiene futuro ni a palo la verdad que me pone súper bajón pensar digamos que estando en una de las zonas más ricas del planeta y la argentina obviamente haya tanta desigualdad tanta pobreza tantas problemáticas sociales como el suicidio de los jóvenes la droga el alcoholismo y como decía ustedes son cosas que hay que contarlas porque es la realidad amigo y así como es la realidad miren nadie sabe cómo llegó a este ripio acá claramente hay algún proyecto de hacer algo acá en medio de la selva no se sabe muy bien que esa es la impunidad con la que se manejan las empresas acá la gente que obviamente tiene la guita y mientras la natura los pájaros la medicina que ven todo verde pero en cada hoja hay medicina de acá nacen todos los remedios que después se consiguen la farmacia está todo en las plantas está todo en la en la pacha especie de mierda que somos amigos la única especie que daña su fuente de todo y ojo no me hago el acá el puro no yo soy cómplice también claramente gente miren el tamaño de ese árbol o sea es demasiado alto amigo o sea posta me siento en una selva porque bueno estamos en la selva claramente pues pelotudo ahí venimos charlando también que es muy loco como estando en el lugar con más vida de la provincia sea un destino que no se promocione sea acá en salta se promociona cada chica falla de la ruta del vino bla 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 pero acá no y obviamente se entiende por qué no porque es porque hay intereses creados básicamente porque para cuidar algo primero hay que conocerlo me parece que uno viendo esto como no te van a dar ganas de cuidarlo y eso también te pone a pensar no que corte que la agenda ambiental no está presente ninguna política solamente se habla del progreso de la economía que hay que fortalecer la que la economía que tiene que crecer y eso no existe economía si no hay planeta de movida si no hay natura de que economía podemos hablar de mí y amigos en medio camino encontramos un limonero que hace un limonero en plena selva de yungas y bueno ahí el poder de transporte las aves hicimos una paradita vamos a conocer el río blanco o el san andrés también se le dice porque acá cambia de nombre por lo que me dijo jose que lindo el apachito mira lo que esta piedra amigos no va a ser útil para modo de puente a ver de dónde salió esta piedra pues no lo sé la verdad pregunta le da la pacha hay una banda de pescadito bueno pescadito nos peces habla bien pelotudo no qué linda imagen miren la cantidad de agua que hay por acá la cual no llega ahora tanta abundancia y se la quedan todos los ingenios contaba que a jose que el cauce en verano es de punta a punta y que acá el agua pega y se arma una ola gigante así que quiero volver en verano siempre le tuve con un poco de miedito venir acá en verano porque bueno las temperaturas exceden los 45 grados pero buenas me parece que amerita no así que nada amerita una segunda parte andar por acá también hay gente de esto es algo que se ve mucho por acá ese camioncito va con una lona tapando que va tapando que hay de misterios ahí y se está chorriendo árboles básicamente nada eso es algo que pasa y es muy común por acá por el chaco salteña por todos lados digamos así como la tala ilegal y esto es algo que pasa todo el tiempo en todo el norte argentino o sea imagínate acá vemos solamente un camioncito pero como éste hay cientos en este momento o sea obviamente el camión sin patente sin nada va a salir a la ruta como si nada y acá nada pasó perdón por bajarla así pero bueno cumpa no todo en la vida es color de rosa mientras volvemos y volamos un toque te cuento un poco sobre orán la ciudad se encuentra a 230 kilómetros al norte de la capital salteña fue fundada el 31 de agosto de 1794 por ramón garcía de león y pizarro es por eso que las fiestas patronales son ahora dentro de poquito a fines de agosto lleva ese nombre porque su fundador nació en una localidad llamada orán pero ubicada en argelia hace tanto pero tanto calor porque se encuentra en una zona tropical a pocos kilómetros del trópico de capricornio es una de las ciudades más grandes de la provincia de salta junto a tartagal donde la verdad tengo muchas ganas de ir a grabar espero que sea prontito ya estamos de vuelta acá en la pileta municipal de orán super necesaria para estos lares porque la calor que hace acá es tremenda es a los clavados que me pegó de acá amigos jose muchas gracias por el tour la verdad jose un gran conocer del norte de salta del norte argentino en general este nada esperamos verte más pronto en el canal también muchas gracias gracias por tu laburo porque la verdad que mostrar el norte que no se conoce está bueno mostrar muchas veces lo que la gente ni idea tiene que existe en la provincia de salta en especial nuestra zona que se denomina norte verde las yungas la biodiversidad estamos dentro de reserva de biosfera de yungas eso le da un valor agregado a la zona pero muchas veces no es tenido en cuenta como te digo muchas veces la política el ambiente no es prioridad para la política hay que mostrarlo hay que mostrar lo que voy a hacer está buenísimo así que gracias por la visita invito a toda la gente que quiera conocer esta zona estamos a disposición como guía de turismo como prestador de servicio de turismo alternativo travesía por el bermejo por ahí citó navegando el río viendo peña que tienen 70 80 metros de altura viendo la biodiversidad que tiene el lugar así que no se la pierdan porque la próxima va a ser tremenda muchas gracias están todos invitados dejamos el contacto abajo en la descripción del vídeo así que muchas gracias